...compromiso de alianza con la Santísima Virgen María diciendo Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti y es prueba de mi genial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón en una parada de todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de tu Padre guárdame, defiende nuestro Cristo como instrumento de imposición tuya que el Señor los bendiga en la llena de gracia y recto las bendiciones especiales del Hijo Santo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén